Música No hay muchas gracias, chicos Esa es mejor Vamos A ver si está llegando acá con amigos Esa que está bailando también Eso Ahora vamos con los chicos A ver si pueden Vamos a grabar Vamos todos juntos La última vez Un, dos, tres y... ¡Eh oh! 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 Yo no quiero este país que va Que no me digan si tu no me confes Y de tus ganas que no roba la canción Que no me tenga conveniente Que no se deja de no estar Que no me pide visar Y al que siempre quiero regresar Yo nací aquí Yo nací aquí Muchísimas gracias ¡Ah! ¡Buenas tardes! ¡Los quiero! Esto ha sido lo mejor Lo mejor ¡Gracias! Ante misiones pa' ¡Vamos! ¡Sí! 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 Y a los profesores ¡Gracias! Yo no sé de ti Yo no sé de ti Yo no sé de ti